El lujo en decoración y diseño llega a Polanco. Visitamos el nuevo showroom de Grupo Tenerife, donde ofrecen una enorme variedad de productos para crear espacios acogedores, elegantes y únicos. Platícanos cómo empezaste con esta empresa. Mira, nosotros somos una empresa 100% mexicana, empezamos en Guadalajara comercializando maderas aserradas, y comercializando a nivel nacional. A partir de ocho años para acá empezamos con el negocio de las piedras naturales, como mármoles, granitos, cuarzos, onings. ¿De dónde vienen todos estos materiales? Importamos de 42 países. Imagínate, importamos, por ejemplo, madera de África, de Costa de Marfil, Camerún, maderas de Bolivia, Brasil, Alemania. Importamos mármol de Egipto, España, Italia. Tenemos 128 proveedores en 42 países. Súper bien. ¿Qué se produce aquí en México? En México se produce sobre todo mármol en la zona de Puebla. Nosotros tenemos actualmente una cantera donde producimos mármol nacional, Fioritos, en Puebla y en Veracruz. ¿Cuándo viene la gente aquí a la boutique de Mazarik, qué puede encontrar? Mira, la idea en esta tienda es que puedan especificar todo lo que necesitan para la construcción. Como verás aquí, en esta sala de juntas tenemos 3 mil muestras diferentes, tanto de maderas como piedras. Acabamos de incursionar en la línea de grifería italiana. Estamos importando una marca que se llama Jessy, que estamos manejando muebles de baño, regaderas, todo lo que es grifería. Ok. Entonces aquí puedes encontrar todo lo que necesites para tu casa. ¿Cuáles son las tendencias actualmente? Hoy por hoy son los materiales blancos, como ves aquí, los importados de Italia. Antes se usaba mucho el acabado pulido, ahora estamos haciendo un acabado mate o leder. Estamos importando adicionalmente esto, un MDF que es acabado al alto brillo, que con eso puedes hacer todos los frentes de las cocinas, muebles de baño, todos tus clósetes. Súper. Tenemos acabados desde alto brillo, acabado piel, acabado mate. Es algo que viene a revolucionar la industria de la carpintería. En esta tienda podrás renovar tu hogar con las últimas tendencias y acabados de lujo, creando un espacio único, moderno y muy sofisticado. Con imágenes de Miguel López, Lorenza Lazo. ¿Qué les pareció? Este showroom la verdad es impresionante, tiene tres o cuatro pisos, hasta arriba tiene una terraza como rooftop increíble también, con maderas que ellos fabrican, como para enseñar qué es lo que pueden hacer. Y bueno, la verdad yo estaba vuelta loca. Tienen un programa padrísimo en el que ya sé que quieras hacer una cocina o un clóset, entonces tú llegas y te ponen el programa y es un clóset, por ejemplo. Entonces te dicen, ¿cómo quieres tu clóset? Entonces aquí al lado vienen como diferentes, no sé, por ejemplo, te quieres de madera, entonces qué color es de madera, lo quieres de un estilo en particular. Y tienen un acabado que parece piel. Entonces tú puedes estar jugando y ver cómo va, o sea, en la computadora te aparece cómo va a quedar, entonces ya te das una idea de cómo podría quedar tu clóset. Yo estaba impresionada, ya quería yo ser decoradora, interiorista, todo cambiar totalmente y dejarlo todo por estar ahí. Está muy padre. Oye, pero trae como una corriente muy orgánica, ¿no? Por todos los materiales que están utilizando naturales, piedras, madera, mármol mexicano, que es maravilloso. Yo acabo de pasar por la tienda justo hoy, por fuera del showroom, se ve súper bonito y enorme. Enorme. Te puedes perder ahí toda la tarde viendo todas las opciones que tienen de decoración. O sea, ya probablemente no sea como que quieras ir a hacer un cambio en tu casa o renovarla, pero para darte una idea, una inspiración de qué puedes hacer, vale la pena totalmente. Y la terraza de hasta arriba, no, bueno, es un sueño, dan ganas de quedarse ahí para siempre. Pues eso y la vuelta, hágale casa, Lorena. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!